Ven conmigo a darle un nuevo look a esta linda mesa de pasillo o mesa recibidor. Pasa el rato conmigo y juntos vamos a hacer un lindo reciclaje creativo. La misma de todo su oscuro la vamos a transformar en tonos claro, gris, plateado y en su tope vamos a hacer un lindo marmorizado. Miguelina 50 con sus grandes ideas. Acompáñame en el paso a paso de cómo transformar esta linda mesa. Vamos a utilizar esta pintura en spray color plateado. Es un metálico plateado específicamente color gris. Vamos a ver. ¡Oh, wow, wow! Miren qué tonalidad tan linda. Está precioso, wow. Está quedando precioso. ¡Wow! Miren qué chulería. Disfrutemos la transformación de la misma. Miren, los cambios son buenos. Eso es como cambiarse el color de pelo, la tonalidad de la ropa. Así mismo son los muebles de las casas. Cuando le damos un color diferente, toman vida. Se rejuvenecen. Disculpen que está haciendo mucha brisa y se escucha el ruido de la brisa. Pero este tipo de trabajo con pintura en spray y estos olores fuertes, debemos de hacerlo al aire libre, fuera de la casa. Así que, por favor, disculpen el ruido. Ahora vamos a hacer el ruido. Vamos a dejar secar esta tonalidad gris plateada para luego trabajar con el tope de la mesa. Ya ha secado la mesa. Ya está seca totalmente la pintura. He retirado la cinta. Ahora vamos a proteger aquí abajo para en el tope hacer el efecto marmorizado. Sigue acompañándome. No me dejes sola en esta aventura. Miguelina 50. Con sus grandes ideas. Si aún no eres parte de este gran canal. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! Vamos a darle un tono blanco primero a la base del tope. Y luego iremos creando la magia del palmorizado. Y luego iremos creando la magia del palmorizado. Acompañenme en esta aventura a tratar de hacer un efecto marmor con spray a mano alzada. Así que es una aventura. Vamos a ver qué consigo. Oh my God. En algunas partes que ya quedó muy oscuro. Entonces voy a usar el plateado. Para ese tono que me quedó muy oscuro. Esto es un marmorizado totalmente improvisado. Todo así. Este marmorizado ha tomado un tope. Ahora vamos a poner un barniz para proteger la misma. Así la podemos limpiar con un pañito húmedo. Y nuestra pintura estará protegida. Vamos a poner dos coberturas de barniz. Dejamos secar entre capa y capa. Corazón. ¿Qué pasa? Por favor le pido disculpa por el ruido tan fuerte que está haciendo la brisa. Pero es necesario trabajar en el aire libre. Vamos a aplicar unos tonitos negros aquí. Unos reflejos exactamente negros. Vamos a ver cómo luce. Creo que se está viendo lindo. Sí, sí. Estos reflejos van a ser un contraste con el marmorizado del tope de la mesa. Y ahora dejamos secar. Miren qué lindo se ve el marmorizado. Muy, muy, muy lindo. Dejaremos secar. Este ha sido el trabajo final. Miren qué precioso tono. Plateado y este lindo marmorizado en el tope de la mesa. ¡Wow! El reciclaje creativo del día de hoy ha sido excelente. Miguelina 50 con sus grandes ideas. ¡Gracias! 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 Música Gracias por ver el video.